Eh, 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 llego tarde al colegio ¡Oh! ¡Me da rigoncios! ¡No! ¡El colegio! Vaya, me tendré que pasar todo el día viendo la televisión y comiendo pizza de... ¡Peperonis! Espera, esto es un anuncio para ponerme super mamadísimo Pero me hacen pagar 33 dólares ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué cansancio! ¡Parece que es aquí! ¡El gimnasio que salía anunciado en la televisión! ¡Madre mía! ¡Y me puedo colar! ¡Me voy a infiltrar, papu! ¡Para que no me hagan pagar 33 dólares! La verdad es que pagar para estar más delgado es una tontería ¡Uy! ¡Están todas las máquinas libres para mí! Creo que soy el único pringado que tiene esta barriga ¡Mira! ¡Ay, hay alguien muy chetado! ¡Oh! ¡Qué músculos! Ojalá ser como él ¿Eh? ¿Qué? Espera, ¡si es el mayo noventa y siete! ¡Eh! ¡Oye, espera! ¡Tenemos un gordito nuevo en el gimnasio! Oye, no me llames gordito Cada uno tiene su cuerpo y se debe respetar Pero tú estás un poco con los kilos encima Te tengo que poner a trabajar Porque yo soy el entrenador de este gimnasio ¿Desde cuándo el mayo está tan fuerte? Y además, yo no necesito ningún entrenador Porque no soy tan noob como parezco ¿Qué? ¡Pero si eres un noob! ¡Mira tu pancita! ¡Mira nada más! ¡Mira, ven! ¡Volta acá! ¡Hola! ¿Este es tu alumno? ¡Sí! ¡Este es mi alumno! ¡¿Te gusta?! ¡Está mega fuerte! ¿Me has esculpido? ¿Le has esculpido el cuerpo como si fuera un dios griego? La verdad es que a mí también me gustaría estar como Goku Pero yo soy Invictor Chiquito Y puedo trabajar mis propios músculos sin que nadie me ayude Porque tengo el mejor mentón ¡Victor, no! ¡No! Que estás muy gordito, no vas a poder Te vas a desmayar Anda, cállate ¿Cómo que me calles? Si yo soy el entrenador de este gimnasio Me tienes que hacer caso Me voy a chetar con una poción porque no neces... ¿Qué? Espera, me han salido unas flechas Ah, pues ya tengo mi mentor Roblox me está enseñando a estar ¿Cómo se hace esto? Mamadísimo ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué panzón! ¡Pero que no vas a poder! ¡Se me está rompiendo la panza! Voy a romperla ¡Ay! ¡Pero si eso es un kilo nada más! ¡No, no es nada! ¡Muy complejado! La verdad es que... La verdad es que no me gusta esta máquina Mira, ven Te tendrías que hacer como yo Mira, ven, ven, ven A ver Mira esto ¿Cuánto voy a levantar? ¡Hato de máquina! ¡Ahí voy! ¡15 kilos! Mucho músculo para 15 kilos La verdad es que paso de tus entrenamientos Voy a hacer la máquina que me dice el juego Y es una dominada Pero si ni siquiera puedo levantar mi panza ¡Uy! ¡Pero claro que no vas a poder! Si esa panzón No la vas a poder bajar con nada La verdad es que sí que soy un poco knob Mejor voy a entrenar mi pecho Que la verdad no tengo ni un poquito Me gustaría estar tan mamadísimo como tú Así que, papu ¡Agárrame! ¡Yo me he echado en casa! ¡Mírame fuerte estoy! ¡Estoy muy fuerte, mayo! ¡Se te está bajando la panza! ¡Sí, me están saliendo! ¡Uy! ¿Qué es eso? Mejor no entreno más... ¿Qué? Alguien está perdiendo los kilos, papu Ya no estoy tan... Bueno, la verdad que va a estar ¿Verdad? Bueno, te hace falta una buena rutina Y te la puedo dar yo Yo no quiero una rutina Yo quiero hacer lo que me da la gana Para bajar mi pancita Mira, voy a hacer todas las máquinas del gimnasio Deja de seguirme Que no voy a hacer caso Bueno, mira, ven Entonces si no me vas a hacer caso a mí Es que la verdad me preocupo por ti ¿Cómo que te preocupas por ti? Mira, ven Tienes que hablar con él Con el chico sin cara Él te va a dar buenas misiones Ya que no me quieres a mí ¿Qué dices? ¿En serio? No, primero tengo que conseguir 50 de poder ¿Ves? Él sí que es un buen entrenador No como tú Yo no necesito que nadie me enseñe ninguna rutina Porque soy invicto chiquito Y estoy muy fuerte De hecho, ya prácticamente he perdido esa panza Y tengo un super pecho De hecho, voy a venir por aquí ¿Qué estás haciendo? ¡Eso no te sirve de nada! Tienes un montón de pesas colgando Claro, porque soy mega fuerte Y no me quieres hacer caso, tonto Eh, bueno No, no te quiero hacer caso Porque mi rutina es mucho mejor Aunque solo me está saliendo pecho No sé si lo estoy haciendo bien Bueno, aquí Claro que no Abre un poco de espalda No, es que la espalda me cansa mucho Mejor voy a hacer Más pecho Más pecho Vamos Necesito conseguir 50 de poder Y solo con 50 de poder Me dejarán avanzar Y desbloquear más gimnasios Y convertirme en el más fuerte Vamos, invictor ¡Mira esto! ¡Es una locura! ¡Me estoy chetando! ¡Pero que no has puesto nada de peso, tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! No te rías de mí, Mario ¿Quieres que ponga peso? ¡Pues pongo peso! ¡Mira cuántos kilos! ¡Prigado! ¡Claro! A ver, venga A ver si puedes No puedo Creo que tengo que bajarle el peso Bueno, pues le pondré dos kilitos Bueno, mira yo las que hago ¿En serio, tío? Pensaba que podría Te lo dije, papu Ahora, en vez de estar gordito Estás como un espagueti ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡No te rías de mí! Oye, me voy de esta máquina No me gusta estar al lado de un tipo Que se ríe de mí Mejor me voy a esta otra A seguir haciendo más pecho Y esta vez sí que tengo muchas ¡Ey! ¡Espera! ¡Otra vez! ¡Mayo a mi lado! ¿Quieres dejar chetarme solito? A ver, ¿cuántas pesas? ¿Qué más? Estoy cumpliendo la misión que tengo Pues venga, cúmplela Este gimnasio yo soy el entrenador Y tú no me mandas ¿Desde cuándo? Oye, ¿qué me está pasando? Mayo, ¿qué me...? ¿Qué? ¡Te has desmayado! ¡Respiración boca a boca! ¡Adiós, Víctor! ¡No! ¡Qué asco! ¿Qué me has hecho? Pues te he hecho respiración boca a boca Porque soy el dueño de este gimnasio Y el entrenador Tranquilo Solo quiero conseguir mi misión No quiero Seguirte Pero déjame de Otra vez me estoy Otra vez me estoy Víctor, estás un poco cansado ¿Eh, pequeño molusco? Pues el pequeño molusco Se vuelve a ir de tu lado ¡Ratón! Voy a llegar a ser Más pierna Y más pompi Y me encanta ser pompi ¡Oh, déjame desmolestarme! Pues el pequeño molusco Ya tiene 50 de poder ¡Venga, Víctor! ¡Ven! ¡Qué pecho culo! ¡Mira el mío! ¿Te gusta? Estoy full venudo No me gusta ¡Cuántas venas! ¡Qué asco! Voy a hablar con el presidente Porque todas las clases gratis ¡Venga! No quiero clases ¡Eres mi único alumno! No me gusta tu cuerpo ¿No ves que el mío es mucho mejor? De hecho, ya me dejan ir a comprar la tienda No me interesa lo que tú me vendes Sino lo que me vendiste Me ha vendido un chocolate Pero yo creo que esto no me va a ayudar a ponerme más chetado Aún así Me lo como Espera Creo que sí estoy más chetado Tengo un potenciador Más decrecimiento muscular y regeneración de estamina ¿Dónde está mi profesor? Se lo voy a enseñar ¿Qué? ¡Ven aquí! ¡Hay una chica nueva! ¡Hola! ¿Quién me puede ayudar, por favor? ¡Claro! Yo te puedo ayudar Soy el entrenador de este gimnasio ¡Sí! Te puedo hacer una rutina Espera, espera, espera un momentito ¿No ves que ya tienes un alumno? ¡Esta chica nueva no puede ser tu alumna! Además, tiene más barriga que yo ¡Pero tú estás loco! ¡Tú me has rechazado hace rato, pequeño molusco! ¡Anda, vete para allá! ¿Cómo que pequeño molusco? ¡Oye! ¡No me puedes dejar aquí! Mayo, de verdad, yo quiero ser tu alumno Quiero estar fuerte como tú Pues ya no quiero ser tu maestro Además, el ejercicio que estás haciendo está re mal ¡Mírate! Yo sí estoy ¡Estás muy chichón! ¡Oye! ¡No me digas eso! ¿Cómo vas a entrenar a una chica con tanta barriga? ¡Ay! ¡No me vas a entrenar a mí! ¡Que ya estoy fuerte! Pues a ti no te entreno ¡Venga, anda para allá! ¡Vete, Marta! ¡No le hagas caso! ¡No le necesito más lo que hay! ¡Claro! ¡Pero, Marta! ¿Eh? ¡Mira cómo le hagas caso, Marta! ¡No le hagas caso, Marta! ¡No le hagas caso, Marta! ¡Venga, ven, Marta! ¡Haz ahí ejercicio! ¡Venga, sí! ¡Espera! ¡Vamos, vamos! Si el Mayo no me quiere entrenar ¡Se va a entrenar! ¡Me voy a convertir en el entrenador personal de Marta! Solo lo puedo hacer si soy más fuerte que Mayo Así que, sin que él se dé cuenta Voy a estar entrenando en esta esquinita Para no levantar sospechas Así que, es momento de ponerme mamadísimo Creo que ahora estoy mucho mejor Y seguro que podré ser el entrenador de Marta ¡Por qué menudos brazos que tengo! ¿Dónde están estos payasos? ¡Venga, ven, Marta! ¿Quieres un helado? ¿Cómo? ¡Sí, claro! ¿Cómo que un helado? ¡Oye, espera, mira! ¡Viene el chichón 3000! ¡Sí! ¡El chichón 3000! ¡Mírale! ¡Mira nada más lo que he hecho con Marta! ¿No estás viendo el cuerpo que está teniendo? ¡Es verdad! ¡Ya perdió la barriga! ¡Y ahora creo, Marta! ¡Que es hora de que te vengas con el entrenador personal de verdad! ¡Invicto, chiquito! ¡Porque mira qué pedazo de chichones te voy a poner! ¿En serio? ¿Quieres ir con él, Marta? ¡Yo creo que sí, Mayo! ¡Lo siento! ¡Ay, Mayo! ¿Qué? ¡Creo que vuelves a pringa! ¡Pero Marta, ¿cómo? ¡Ven, que te voy a comprar un helado! ¡Marta, no le hagas caso! ¡Con un helado no te pondrás mamadísima! ¡Te voy a enseñar a tener estos brazos! ¡El truco es trabajar solo en una máquina! ¡Y de esta manera solo tendrás superbrazos! ¡Mira, Marta, ponte aquí, ponte aquí! ¿O qué? ¿Y luego? Eh, pues luego le das click todo el rato hasta que estés muy fuerte. ¡Que es lo mismo que voy a hacer yo! ¡Pero también te digo! ¡Nunca estarás tan fuerte como yo! ¡Porque soy tu entrenador! ¡Muy bien, Marta! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Lo estás consiguiendo! ¡Qué me estás poniendo mamadísima! ¡Madre mía! ¡Qué superbrazos! ¿Ves? ¡Eso con el Mayo no pasaba! ¡Ey! ¡Y todo sin comer helado! ¡El barato este! ¡Pero Marta! ¡Te estás poniendo muy mal! ¡Mira tu cuerpo! ¿Pero qué? ¿Tienes con él como él así todo feo y chichón? ¡Horrible! ¡Pero que está bonito, Mayo! Y además... ¿Te gusta, verdad, Marta? ¡Pues... ¡No lo sé! ¡Me veo muy extraña! ¡No, sí! ¡Ya ves, Marta! ¡Venga, ve! ¡Él no tiene ninguna rutina buena! ¡Ven! 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 ¡Venga conmigo! De hecho, no, 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 no... Aquí vamos a hacer un reto entre entrenadores personales... Y el que gane será el entrenador de Marta, no te vas a ir tan rápido... ¡Ah, sí! ¡No te rías de mis piernas! ¡No, no! ¡No, no! ¡Víctor, vas a perder! Le pondremos los dos 15 kilos, papá... ¡Vale, ok! Así que ahora, sin hacer trampas... Vamos a levantar a las de 3, 2, 1... ¡Y allá vamos! ¡Vamos! ¡Con 15 kilos! ¡Mira qué rápido estoy! ¡Mira qué rápido! ¡Sí, claro! ¡No es súper rápido! ¡No me voy a cansar! ¡Venga, el que se canse también lo pierde! ¡Mira cuántos kilos levanto! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Yo voy a levantar muchísimos más! ¡Mírame! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera! ¡No me ha mamado! ¡No me ha mamado! ¡No me ha mamado! ¡Me canso! ¡Yo puedo contra todos! ¡Toma, ven! ¡Mira, el chichón se desmayó! ¡No ríais de mí! ¡Qué asco! ¡Venga, Marta! ¡Ven! ¡Que voy de aquí! ¡Que te voy a poner mega fuerte! ¡Mira, va llorando! De hecho, chicos, lo que el mayo y Marta no saben es que me voy a gastar un montón de Robux para ser el entrenador más fuerte de los dos. Y eso el mayo seguro que no lo va a descubrir. Así que veremos qué puedo tener por aquí. ¿Equipamiento básico o premium? Yo creo que quiero ser premium, papus. A ver, a ver, a ver, a ver que me toca. ¡Es un pergamino secreto! ¿Esto cómo se coloca? Ah, desde aquí. A ver, enganajes por aquí. ¡Hala! ¡Qué chetado! Vale, y me voy a poner otro. Voy a pagar aún más Robux. No solo eso. Voy a comprar los genes mutados para tener más ganancia muscular y además un cuerpo enorme. Así que el mayo pierda para siempre. Vale, pues ya lo tengo. ¿Y ahora qué? Oh, ostras, sí que estoy muy fuerte. Aunque creo que el mayo va a descubrir mi secreto se ve ahí muy grande. Pero bueno, no importa. Lo que sí que pasa es que ahora tengo que entrenar mucho. Y me toca. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Un collar de serpiente? ¿Qué dices? ¡Qué locura! Vale, voy a personalizar y me lo colo, colo. Me da más estamina. ¡Ah, no! ¡Es un cinturón! Bueno, estoy mucho más chetado, papus. ¿Y sabéis qué? Que sin que se den cuenta estos pringados, aunque la verdad sí que están trabajando mucho. Pero bueno, da igual. No importa. Voy a la tienda y me voy a comprar alitas de pollo, una bebida maestra, barra de chocolate. Me lo como todo. Y ahora, papus, a entrenar muy duro. ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Y mirad ya las pedazos pesas que puedo levantar! ¡Madre mía! Estoy seguro que Marta va a preferir que yo sea su entrenador. ¡Venga, Víctor! ¡Vamos a ver a quién quiere Marta con esta competición! ¡Oh, ya! ¡Ni siquiera me ha dado tiempo, Mayo! ¡Venga! ¡Estás más grande! Porque creo que Marta ya tiene un favorito. ¡Claro! ¡Venga, a ver! ¡A ver si es verdad! ¡Oh, no! ¡Mayo, estoy mucho más grande! ¡Sí, estás más alto! ¡No, es verdad! ¡A ver! ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh, no! ¡Voy a ganar seguro! ¡Una competición! ¡Marta! ¡Venga, en mi caso! ¡Que se me ha hecho para arriba! ¡Voy a ser el mejor entrenador del mundo! ¡No! ¡Vamos! ¡Me estoy canchando! ¡Sombrado de la fuerza que estoy haciendo! ¡Marta, mírame! ¡Mira estos músculos! ¡Estoy mamadísimo! ¡Creo que va ganando Víctor, Mayo! ¡Voy ganando yo! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Eres el nuevo entrenador personal! ¡Vamos! ¡No creo que va ganando el Mayukas! ¡Mayukas! ¡Vamos! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Mayo, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Sí, apóyame a mí! ¡A Víctor, no! ¡Oye, ¿por qué a mí no? ¡Si yo te puedo! ¡Cuál está la última ronda! ¡Última ronda! ¡Yo te voy a poner el cuerpo como una cucaracha! ¡Sí, claro, pequeño molusco! ¡Si tú ya estás, megachichón, te voy a ganar! ¡Vamos! ¡Yo creo que ya estoy mucho más fuerte que tú! ¡No, no! ¡Es momento de que el alumno supere al maestro! ¡No! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Vamos! ¡Segundo! ¡¿Cómo?! ¡Qué tonto! ¡Pero por qué ganó aún el Mayo! ¡Venga, Marta! ¡Vámonos! ¡No le hagas caso a ese tonto! ¡Lo siento, Víctor! ¡Vamos, Mayo, otra vez! ¡Pero qué! ¡Mira cómo está fuerte, Marta! ¡Está más fuerte que tú! ¡Mi amo, es verdad! ¡Pero desde cuándo, Marta, está tan fuerte! ¡Venga, ven, Marta! ¡Porque tengo al mejor entrenador, Víctor! ¡Sí! ¿Quién es tu mejor entrenador? ¡Díselo, díselo! ¡El Mayo! ¡Oye! ¡No es el Mayo! ¿Sabéis qué? Que ahora sí, me voy a comer unas patatas y me pondré muy fuerte. ¡Uy, claro, con patatas! ¡Mira, hasta vas a poner más chichona! ¡Mira! Así que me voy a gastar muchos más Robux para que por fin Marta me elija como su entrenador. Creo que ya estoy listo para enfrentarme de nuevo al Gran Mayo y robarle su primera alumna. ¡Oh, no! ¡Mira, es el pequeño molusco! ¡Molusco, señor venudo! Voy a ganar en una competición y esta vez el que gane se queda a darle clases a Marta, papu. ¡Venga, cuerpo mal formado! ¡Te sigo! ¡No me llames a... Sí, bueno, mejor le pregunto a Marta! ¿Quieres que sea tu entrenador? ¡No! ¡Haremos la última competición! ¡Molusco, que esta vez será de pecho! ¡Sí! ¡Esta vez es de pecho, Mayo! ¡No, tengo mucho miedo! Así que ven por aquí. ¡Es mi máquina favorita! ¡Y ¿sabes qué? Le pondremos el peso máximo! ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo le pones el peso máximo? ¡Pues son 100 kilos, papu! ¡No, las verdes no valen! ¡Tienen que ser las rojas! ¡Pura roja! ¡Ahora sí! Así que, papu, empieza la competencia en 3, 2, 1... ¡Y que gane el mejor! ¡Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7! ¡Ay, no, que me desmayo! ¡Ay, que me desmayo! ¡Ay, que me desmayo! ¡No puedes aún, Mayo! ¡No, solo puedo con 4! ¿Y sabes qué? Para aún demostrarte que soy el mejor entrenador, ¡Voy a colocar las pesas! ¡Qué agujero negro! ¡Y ahora sí! ¡Mira esto! ¡Las levanto como si nada! ¡Has perdido! ¡Has perdido, Mayo! ¡No, yo puedo también! ¡Miren, miren, miren! ¡Estoy a punto, estoy a punto! ¡Te falta mucho! ¡No, ya puedo! ¡Miren, solo estas pesas! ¡Miren, si son solo 4, papu! ¡Holo! ¡Pobre Mayo! ¡Aunque creo que ahora el entrenador de este gimnasio ya soy yo! ¡Me las vas a pagar, maldito! ¡Ya me voy! ¡Voy a venir más fuerte! ¡No, ya, bien! ¡Adiós, papu! ¡Vale, Marta! ¡Ahora toca entrenar ese pecho! ¡Así que colócate en este banco! ¡Y tienes que hacer 3.500 repeticiones! ¡Es demasiado! ¡No puedo! Bueno, pero con menos peso... ¡Espera, espera! ¡No te vayas! ¡Los compas y yo, Invictor, necesitamos tu ayuda! ¡Descarga gratis ya mi nuevo juego de Invictor Detective para tu celular! ¡Sí! ¡Resuelve misterios y acertijos para ser el mejor detective! ¡Vamos, papu! ¡Descárgalo! ¡Te espero en el videojuego! ¡Uuay! O también puedes ver otro video mío Gracias por ver el video.